Hoy en día muchas de esas certezas, y antes lo ha indicado Fernando, parecen ceder ante el avance de fuerzas, yo diría que autoritarias, no las llamemos populistas, llamémoslas autoritarias, a un y otro lado del Atlántico, en ambos hemisferios y con parecidas retóricas. Pero tengamos claro algo. La crisis económica de esta última década no solo se mide en términos económicos, en términos de pérdida social, que sin duda alguna también, y fundamentalmente, también en términos políticos de debilitamiento de nuestro sistema democrático. Porque si la prosperidad no es como una suerte de lluvia fina, persistente y capaz de llegar a todas las capas de la sociedad, surge en consecuencia el desencanto, la frustración, la desafección. Y es ahí donde se encuentran, digamos, los pilares, el sustento que alimenta las retóricas excluyentes. Esta semana aquí, por ejemplo, en España, hemos tenido un buen ejemplo de esta cuestión, de lo que estoy diciendo. Bueno, evidentemente, las decisiones judiciales se acatan, gusten o no gusten. Este es el Estado social y democrático de derecho en el que vivimos en España. Lo mismo que es que el Gobierno y el Parlamento puedan cambiar leyes en consonancia con las preocupaciones sociales. Y este Gobierno cree en la redistribución de la riqueza y también en la carga impositiva. Y, por tanto, la lección que tenemos que extraer de esta semana es que la democracia también es que no paguen siempre los mismos. Por eso, a mi juicio, es tan relevante volver a vincular la prosperidad y la democracia. Incluso esa democracia económica de la cual ya hablaba en el siglo pasado Billy Brandt o Olof Palme. Porque cuanto más justo sea el reparto de la prosperidad, más fuerte será la democracia y los pilares que la sustentan.